Radio Net, la primera estación online de Nuevo Laredo, transmitiendo desde Calle Madero, dos mil cuatrocientos ocho, sector centro. Radio Net. Radio Net. Radio Net. Transmitiendo a ciento veintiocho kilobytes por segundo. Desde el inicio, transformar para mí significó construir el presente para tener un mejor futuro, haciendo cada quien lo que nos corresponde, trabajando en equipo, buscando cada quien ser parte de la solución, haciendo lo correcto. Significaba ver hacia atrás para permanecer con lo que se había hecho bien, buscar aquello que habría que corregir y sobre todo innovar para tener un mejor Nuevo Laredo, para que las familias estuvieran mejor, para que reconstruyéramos el tejido social y que la paz que anheláramos fuera el fundamento principal de este Nuevo Laredo. Radio Net. Bueno, uno de los principales retos que tuvimos al iniciar la administración, pues era estabilizar las finanzas. Era un reto importante para nosotros y lo logramos con dos aspectos primordiales. El primero, desmenuir los pasivos de corto plazo, buscando que estos pudieran ser atendidos en forma inmediata y pronta. Y buscando también incrementar los recursos propios, los ingresos que tiene el gobierno municipal, donde un factor importantísimo fue la ciudadanía. Nos apoyaron en buscar establecer políticas que no solamente permitieran captar más impuestos, sino también ayudar a la gente. Entre la disminución de pasivos y el incremento de recursos, pudimos tener unas finanzas sanas. Y bueno, la política también de todas las áreas que contribuyeron en ello, como la tesoría municipal, la dirección de administración, buscando que los compromisos puntualmente fueran atendidos. Nos hemos preocupado en esta administración en ser más que recaudadores de este impuesto, que es tan importante para el desarrollo de los municipios, en ser concientizadores y facilitadores en el cumplimiento de esta obligación. De esa manera, hemos logrado en la administración una recaudación récord para un municipio durante el mismo lapso, que supera ya los 226 millones de pesos. Cifra que sin duda impacta en todas las obras de infraestructura que se vienen realizando y, por qué no, también las que se seguirán realizando este ejercicio. Por ello, un reconocimiento a todos los ciudadanos que hicieron posible esta recaudación, porque gracias a ellos y a esta recaudación, sin duda tendremos una mejor ciudad. Con la aprobación de la nueva estructura orgánica, logramos una reducción de personal de 4 mil que recibimos a menos de 3 mil empleados. Además de esto, también logramos obtener el premio de agenda desde lo local, que a nivel nacional, menos del 10% de los municipios lo obtuvieron. A la vez, estamos certificados por el ISO 9001, que de igual manera, menos del 10% de los municipios a nivel nacional se tienen dicha certificación. Con estos logros, hemos coayugado a la transformación de Nuevo Laredo. Mi agradecimiento profundo, sincero y respetuoso para todos mis compañeros, quienes, ellos fueron los que trabajaron día a día. Uno como cabeza da la cara ante los medios de comunicación, sin embargo, ellos son los que hacen el trabajo con valentía, con actitud positiva, de la cual yo me siento muy orgulloso. Mi respeto, mi reconocimiento, mi admiración y mi cariño. Me caí de una bicicleta, gracias a una persona que iba pasando, que habló a los paramédicos de protección civil, que llegaron a tiempo, su pronta respuesta. Pude evitar lesiones en mi cadera, en mi columna. Por la atención rápida que dieron, me inmovilizaron y todo. Fue muy buena la atención de protección civil. El día de hoy podemos decir que Nuevo Laredo tiene, en promedio, en el año presente, más de 74 mil empleos. Esto habla de una cifra histórica en Nuevo Laredo. Son datos que nos da el Seguro Social, no son datos que el mismo municipio genere. Y habla de una recuperación constante en este sector. Quiero manifestar que en estos tres años de administración del actual alcalde municipal, Benjamín Galván, hemos tenido un crecimiento constante de cotizantes. En el primer año de gestión hemos visto un incremento del 2.45% de cotizantes. En el segundo año vimos un incremento del 4%. Y en este año, en este semestre, primer semestre del 2013, estamos viendo un incremento del 1% con una expectativa de llegar a los 75 mil 500 cotizantes, que es una expectativa de crecimiento todavía de arriba del 3.5%. Quiero agradecer a la actual administración por el acercamiento y el interés que tuvo y que ha tenido constantemente con el Seguro Social para el cumplimiento de nuestros objetivos. Muchas gracias. Como presidente de la asociación hotelera, hemos tenido intercambio de información con algunas otras asociaciones. Hemos coincidido que Nuevo Laredo se ha visto beneficiado con el turismo industrial, turismo médico, entre otros. Con agrado podemos decir que Nuevo Laredo sigue siendo una ciudad que prospera. No menos de 10 convenciones se realizaron cada año para poder incentivar esta ocupación hotelera. La conformación del clúster de salud también es uno de los logros que el día de hoy permite que este sector económico de la ciudad mantenga desde su conformación a la fecha con un crecimiento de más del 20%. Nuestros pacientes transfronterizos o regionales de Texas siguen acudiendo con el médico mexicano por cuatro importantes razones. La rapidez en el servicio que ofrecemos, la calidad y calidez, así como el bajo costo que tenemos. Tenemos un gran apoyo por parte del gobierno estatal y municipal y esto nos va a llevar a lograr todos nuestros objetivos, que es promocionar a Nuevo Laredo como un destino turístico a través de los servicios médicos y de salud. ¿Qué decide el turismo cinegético en Nuevo Laredo? Es la capital internacional del venado con la blanca. Aquí hemos estado presentes en los foros de Gómez de Extravaganza en Houston, en Dallas, en San Antonio, promocionándolo. Y nos ha permitido mantener los índices de visita en los primeros dos años y tener un incremento en este último año. Aquí en Nuevo Laredo contamos con el venado con la blanca más grande de toda la región y no nada más de la región, sino de todo el país. Por lo cual estamos muy orgullosos de este trabajo que se ha realizado. Nos sentimos muy orgullosos de haber trabajado junto con esta administración municipal. Posicionamos a Nuevo Laredo como la puerta de entrada del turismo cinegético en México. Y enviamos una felicitación a nuestro presidente municipal, así como a todo su equipo de trabajo. En la parte de empleo se ha trabajado duramente para que el empresario pueda realmente crecer. Podemos hablar de que se generaron más de 750 microcréditos en los tres años. Se atendieron a cerca de 4 mil trabajadores y se colocaron a cerca de 2 mil de ellos en diferentes empresas. Creo que son parte de los logros que nos debemos sentir satisfechos. Realizamos obras para el desarrollo y productividad de la ciudad. Con la construcción del Poliforum para una capacidad de más de 5 mil personas y un estacionamiento de más de mil vehículos, esta gran obra podrá realizar centros de convenciones, foro para espectáculos de talla internacional, sede de los eventos deportivos, culturales, educativos y empresariales, y por supuesto festivales, con una arquitectura vanguardista que hoy es una realidad. El Poliforum Doctor Rodolfo Torre Cantú es de Nuevo Laredo. Quiero aprovechar para reconocer el trabajo de Benjamín y de su señora esposa en la presidencia del DIF municipal. Gracias, Benjamín. Gracias por el esfuerzo desarrollado en beneficio de Nuevo Laredo. De igual manera, a todo el cuerpo edilicio que lo acompañó durante la mitad corta de la administración, como le he venido llamando estos primeros dos años, nueve meses. Muchas gracias a todos por su dedicación y por su esfuerzo. Para mí es un privilegio estar aquí con mis amigos de Nuevo Laredo, y sobre todo cuando tengo la oportunidad de inaugurar una instalación como esta, como este auditorio, como este Poliforum, que lleva el nombre de Rodolfo. Agradezco a todos, a todos mis amigos de Nuevo Laredo que hayan decidido nombrar el Poliforum Rodolfo Torre Cantú. Se los agradezco de todo corazón. El nuevo gimnasio de la Unidad Deportiva Benito Juárez, con una capacidad para más de 650 personas en las gradas, permite desarrollar lo mejor de los torneos, con una duela profesional. Además, pizarras electrónicas, aislamiento, que permiten que el aire acondicionado funcione mejor en esta cancha polivalente. El gimnasio de la Unidad Deportiva Benito Juárez, tendrá encuentros de voleibol, básquetbol, clínicas, talleres y más. Con la construcción del Puente Mazatlán, que es el puente de mayor longitud de Nuevo Laredo, se ahorra tiempo y gasolina, se agiliza la vialidad y se eliminan los tiempos de espera por el cruce del ferrocarril. El Puente Mazatlán cuenta con iluminación, señalamientos y paso peatonal. Mi casa queda en la colonia Iste, y todos los días tengo que pasar por el Puente de la Yucatán para llegar a mi centro de trabajo, lo cual me beneficia aproximadamente entre 15 y 20 minutos al día. Ese tiempo lo ocupo para cuestiones familiares y para cuestiones de trabajo, sacando más provecho al tiempo que a diario se dispone para poder llegar de mi casa al trabajo. Hemos tenido un gran beneficio con el Puente de Francisco Munguía, con esto se nos han incrementado más nuestras ventas, y sobre todo más asesor hacia la otra parte del extremo de la ciudad. Y gracias a la administración que actualmente está, tenemos este gran beneficio. Trabajo en esta avenida porque tengo una taquería, y relacionado al Puente, pues me ha beneficiado porque se ha alzado más el negocio, ha habido más ventas. Agradecemos a las autoridades de Nuevo Laredo por la inversión que han hecho por este Puente de Francisco Munguía, que nos ha beneficiado a todos los que vivimos en esta colonia. Si con la construcción de los tres puentes, Mazatlán, Francisco Munguía y Yucatán, eliminamos los tiempos de espera por el cruce del tren, ahora, con el nuevo Puente Madero-Colosio, también ahorraremos tiempo y gasolina, agilizaremos la vialidad, y algo muy importante, tendremos mejor conectividad entre dos de las principales avenidas, la Madero y el Colosio. El Puente Madero-Colosio está en construcción. Para mejorar la calidad de vida y condición de los neolaredenses, es necesario mejorar los servicios básicos, agua, luz, drenaje, y tener una mejor pavimentación. Por ello, pavimentamos con concreto hidráulico y asfalto para cuidar los vehículos y el autotransporte de nuestra ciudad, y así, tener para todos mejores vialidades. Con el concreto hidráulico, con el asfalto, podemos conducirnos con mayor facilidad por toda nuestra ciudad. Por décadas, anhelamos un nuevo centro de salud. Hoy, es una realidad. Algo que venía la población de Nuevo Laredo requiriendo y necesitando para poder recibir una atención adecuada en la atención médica. Estamos muy agradecidos, aparte de las autoridades municipales y estatales, con todo el cuerpo médico que elabora en esta unidad, así como el personal de enfermería, y que nos ha beneficiado enormemente porque tenemos las áreas bien delimitadas para la consulta de atención de primer nivel, como todos los demás departamentos y todos los programas que se llevan a cabo en desarrollo en beneficio de la población de Nuevo Laredo. Por primera vez, tenemos un centro oncológico para tratar el cáncer, gracias al apoyo del gobernador Egidio Torrecantú. Este primer centro oncológico para tratar el cáncer tendrá quimioterapia, radioterapia y medicina nuclear. Nuevo Laredo se ve beneficiado con las decisiones y desde luego con la implementación de la planta tratadora para Nuevo Laredo. Una planta tratadora que sabemos va a traer un beneficio de 200 litros por segundo, que va a llegar inclusive a 800 litros por segundo, que beneficiaría ampliamente a toda la región poniente de la ciudad. Desde luego, toda el área de transportes, toda el área de los transportistas que estamos en ese sector, nos vamos a venir con un gran crecimiento y una gran área para este vital recurso que hoy esta administración nos provee. Muchas gracias a la administración por haber tomado esta decisión y haber vuelto los ojos a esa parte tan operante y tan importante de esta ciudad. Con la ampliación de la carretera MEX-2, los vehículos de carga pesada circulan en las afueras de la mancha urbana, agilizando el tráfico de los vehículos y reduciendo los riesgos de accidentes. Todo mejor para Nuevo Laredo. Rehabilitamos la carretera Nahuac. Es una importante vialidad, poniéndole iluminación, señalamientos para un mejor funcionamiento. Con la construcción de la nueva guardería del DIF en la colonia Francisco Villa, más de 170 niñas y niños podrán ser atendidos, porque el mejor de los cuidados es para el más grande tesoro de las familias. Papás y mamás podrán estar seguros de que en la nueva guardería del DIF, su hijo estará bien cuidado. Para los niños que no tenían una casa, edificamos la mejor construcción y la operamos con cariño y amor, a través del DIF, como lo hubiéramos anhelado en cualquiera de nuestras familias. Para mejorar nuestras calles y avenidas, utilizamos soluciones innovadoras, como lo es el Transformer de las Calles, que recicla y nivela la carpeta asfáltica. Muchas de las colonias beneficiadas hoy pueden tener un mejor cuidado para el autotransporte y para los propios vehículos de nuestras familias. Colonias como Laviveros, Victoria, Guerrero, Colonia Centro, Ojo Caliente, Juárez, San Rafael, Colinas del Sur y otras se vieron beneficiadas. Más de 370 mil personas han recibido este beneficio. Porque tener una gran entrada hacia Nuevo Laredo es muy importante, desde el primer año, con gestiones ante México, pudimos obtener la gran entrada, carretera que se construyó del kilómetro 17 al kilómetro 22, ampliando de dos carriles a cada lado, a tres carriles con acotamiento, camellón central, bien iluminada, canal pluvial, señalización y alumbrado público. La gran entrada es una realidad. Trabajamos juntos para reconstruir el tejido social. Una de las ventajas de conocer y saber música es poner a funcionar nuestros dos hemisferios, de nuestro cerebro, porque con las coordinaciones finas, con las coordinaciones motoras, con todos nuestros sentidos nos va a hacer vibrar, porque la música es vibración, es sonido. Los esperamos con los brazos abiertos, acérquense con nosotros. Llegó el momento de hacer cauce, pero un cauce común en la cultura musical de nuestra ciudad. Con la construcción de la primera Escuela Municipal de Música del DIF, podemos tener niños y niñas que aprendan piano, violín, guitarra, batería, percusiones y la teoría de la música. Además, cuenta con un auditorio para más de 400 personas, con toya aire acondicionado. A la pista, como lo vemos, ya nos instalaron lo que es la pista de atletismo de Tartán, que es lo que requerimos para llevar a cabo un buen entrenamiento. Mil gracias a nuestro gobierno municipal por haber hecho esta obra. Y pues ya ahorita ya estamos disfrutando del término de esta obra, ya estamos entrenando. Y pues la mejor manera de agradecerlo es dando buenos resultados en todos los eventos, tanto a nivel local, estatal, nacional y como no, hasta internacional. Con la rehabilitación de la unidad deportiva, hoy tenemos una cancha de fútbol rápido completamente terminada. Además, dos canchas más de fútbol de pasto sintético. Recordemos que el fútbol es uno de los deportes más practicados en Nuevo Laredo. Hoy, el Teatro de la Ciudad está nuevamente abierto, con una capacidad para más de mil personas, con aire acondicionado, especial para que las familias de Nuevo Laredo disfruten del arte, de la cultura y de muchos otros atractivos. El Teatro de la Ciudad cuenta hoy en día con butacas completamente rehabilitadas, clima con aire acondicionado y, por supuesto, un gran escenario. El Teatro de la Ciudad, listo para la cultura y el arte de Nuevo Laredo. Trabajamos juntos en la recuperación de espacios para la familia. Gracias al gobierno de Nuevo Laredo, hoy tenemos nuevos espacios para divertirnos. Aquí hay todo tipo de atracciones, el nuevo tobogán y las acuabolas. Aquí comparto sanamente con mis amigos, porque ahora el Parque Viveros está mucho mejor. La alberca camecuaro del Parque Viveros está totalmente transformada para la diversión de las familias, en especial con los toboganes, donde se divierten los niños y que se ha convertido en una gran atracción, con las lanchitas, las acuebolas y, lo más importante, el agua cristalina. Los toboganes son para recordar que la alegría y la felicidad se viven en familia. Con la construcción de los volcanes, tenemos diversión segura para toda la familia, en el Parque Polvo Enamorados, Parque Viveros, Reservas Territoriales y, por supuesto, en el Parque Mendoza. Los volcanes son los resbaladeros que todos anhelamos cuando éramos niños. Para los que han dicho que esta administración no ha hecho nada, para mí ha hecho mucho porque les ha dado mucha alegría a mis nietos, para subirse a las albercas, para andar en las albercas y subirse a las lanchas que ahí tienen, a los toboganes, para ellos ha sido algo muy bonito. Para mi nieta, la más pequeña de la familia, que tiene tres años, al subirse ella a la tirolesa, al volcán, tuvieron que subirse con ella una o dos veces. Después ella sola corrió y se subió y ella reía y se sentía muy soñada, mi niña, porque lo podía hacer ella sola. Entonces, para mí fue una terapia de seguridad para mi criatura. Por todas estas obras, señor presidente Benjamín Galván, muchas gracias por la alegría de mis nietos. ¡Gracias, no voladeros! Los volcanes permiten que haya diversos tipos de resbaladeros, para que todos los niños, jóvenes, adolescentes y padres de familia puedan convivir juntos, incluso con sus techos para la protección solar. Las tirolesas del Parque Viveros y del Parque Mendoza son una novedosa y atractiva diversión familiar, para los niños, pero también para los adultos. Es un recorrido de más de 100 metros que permite deslizarte a través de un cable por los parques Narciso Mendoza y Parque Viveros, disfrutando de una gran vista a una gran altura. Las tirolesas es una diversión para todos y, sobre todo, para convivir juntos en familia. Aquí en la nueva Plaza de la Libertad, ahora tenemos un lugar donde jugar con nuestros amigos. La Placita de la Libertad cuenta con nuevos juegos infantiles, palapas, cómodas bancas y ahora se fomenta el deporte. Hoy podemos venir con nuestra familia, vecinos y amigos. Gracias al gobierno de Nuevo Lareo, hoy tenemos unas canchas multideportivas donde podamos convivir con nuestros jóvenes. Agradezco al gobierno municipal por haber transformado este lugar. Gracias Nuevo Lareo por pensar en nosotros los niños. Con el Parque Jurásico en el Parque Narciso Mendoza, aprender sobre la naturaleza y las ciencias será divertido, porque los dinosaurios siempre han sido atractivos para los niños. Estas figuras de especies gigantes que poblaron la tierra permitirán hacer un recuento de la historia de la que hemos vivido, pero además traer diversión y entretenimiento a las familias de Nuevo Lareo. El Parque Jurásico tendrá una exhibición itinerante que recorrerá la ciudad para que la disfruten todos en familia. Porque los sueños se pueden hacer realidad, trajimos la pista de patinaje sobre hielo, que por primera vez en Nuevo Lareo, nos dio la oportunidad de disfrutar de este gran deporte sobre patines. Vengo a darle un gran saludo al presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, que me ayudó a mí y a miles de personas también con la beca municipal. Y pues con esta beca me motiva a seguir adelante con mis estudios y pues muchas gracias al presidente municipal. No es fácil estar en una ciudad donde no eres originario, en este caso la ciudad de Monterrey, y en todos estos gastos que se van generando, el tener el apoyo de la administración del gobierno municipal, esta beca que es constante, bueno, me ayuda a cubrir esos gastos y me ha ayudado a obtener buenas calificaciones. En este momento llevo un promedio de 99, todo indica que voy a ser el primer lugar de generación, voy a recibir un premio que es el mérito académico por parte del gobernador. También se me informa en la universidad que hasta el momento, después de 40 años que la universidad doy el servicio en esta carrera, mi promedio va a ser el más alto. Y sin lugar a dudas, estas calificaciones no hubiesen sido posibles si yo tuviese la necesidad de ocupar mi tiempo en un trabajo, dedicarme a otra opción de ingresos, y es lo que cubre precisamente las becas que yo recibo. En este momento quiero comentarles que estoy próximo de irme a la Ciudad de México a estudiar la maestría en economía política, entonces, de igual forma, todo esto que he logrado, lo poco o lo mucho, es gracias a las becas. Las becas que para mí son fundamentales en mi desarrollo. Por todo lo anterior, doy gracias, extiendo mi agradecimiento genuino al señor presidente por toda esta vocación de servicio que nos da a través de las becas. Las becas es un reconocimiento a nuestros niños y jóvenes que hacen lo correcto y son parte de la solución. ¡Felicidades! Ahora ya no tenemos que buscar la hora más propicia para realizar nuestras actividades. Por sus dimensiones, diseño y estructura, esta obra es única y nos ha sido de gran utilidad para las diversas actividades de carácter social, cultural, recreativo que se realizan en esta escuela. Nos sentimos muy agradecidos y privilegiados. Nos es muy útil y lo va a continuar siendo para las próximas generaciones. Fui alumna fundadora de este plantel educativo, generación 73-77. Como mamá, me siento muy orgullosa de esta obra que hemos esperado por más de una década. Gracias, presidente municipal, Benjamín Galván Gómez, por esta gran obra. Con esta obra, se han beneficiado a más de 3.000 alumnos durante tres ciclos escolares en esta escuela secundaria general número uno, profesor Juvenal Bónez Flores. En este tiempo de calor, las actividades propias de la escuela se realizan bajo esta gran techumbre. Esta administración municipal nos favoreció y estamos muy agradecidos. Mis amigos y yo, estamos muy agradecidos con usted, señor presidente Benjamín Galván Gómez. Muchas gracias por su apoyo. Vengo a agradecer aquello de que la paloma se erradicó. Porque se erradicó, no es que la mataron, lo que pasa es que se puso una malla y la malla logró que se retiraran y ya no hay suciedad en el piso. Además, quiero decirles que también ya los aires ya estaban obsoletos, ya no servían. Ya calentaban muy poco y enfriaron muy poco. Pero ahora tenemos aire acondicionado de calidad porque nos ha regalado muchos mini split. Están también muy bien acondicionados porque logró tenerlos bien pintados por fuera y por dentro. Está hermoso el jardín. Les invitamos a que vayan a ver cómo ha dejado el señor presidente el jardín de niños Ricardo Espinosa Garza. La educación es la prioridad de Nuevo Laredo y además es la base del progreso en todas las sociedades. Por eso apoyamos con equipamiento, con aulas, con bardas y por supuesto acondicionando muchos de los planteles en esta ciudad. Si tenemos niños y jóvenes mejor preparados tendremos una mejor sociedad. Recordemos si tenemos un gran presente tendremos un mejor futuro. Quiero darte las gracias por las relaciones que hemos establecido contigo con Laredo mi amigo Raúl Salinas y nosotros hemos establecido una relación y hemos trabajado para el beneficio de la gente. Este ha sido el único presidente municipal que realmente has tomado el tiempo de ir a visitar a los estudiantes que te vean personalmente de platicar con ellos y realmente eso es algo muy importante para ellos de ver que el presidente municipal fue y me visitó a la clase fue y habló conmigo. Realmente eso tiene que ver mucho con Benjamín y realmente para mí eso es lo máximo y te felicito por eso porque estás impactando la vida de estos estudiantes y realmente ahorita se necesita mucho de eso y me imagino que es muy impresionante porque me ha pasado a mí también cuando voy a los visitos con los ojos abiertos con viéndote directamente a ti para mí eso es muy importante te felicito por eso un abrazo muy fuerte este Benjamín porque realmente como te digo eso me enseña que eres una persona que tienes mucho mucho interés por la juventud felicidades para todos los integrantes de la escuela Gabriel Saldívar Silva la construcción de esta barra perimetral que consta de 100 metros lineales representa una sensación de seguridad para los padres de familia un bienestar y para todos nuestros alumnos una sensación de protección cuando salgo al recreo jugar me siento más seguro muchísimas gracias señor presidente municipal Benjamín Galván Gómez mi nombre es Ramón Torres Paniagua estudio en la escuela maestro Justo Sierra estoy agradecido con el presidente porque nos ha dado 380 paquetes de útiles escolares y 380 uniformes gracias señor presidente nosotros como padres también estamos muy agradecidos con usted señor presidente muchas gracias con los uniformes escolares conseguimos un ahorro para los padres y también un apoyo para los niños y jóvenes y con las escuelas de calidad juntos en equipos cada quien haciendo su parte mejoramos la educación Nuevo Naredo se transforma conmigo en una mejor ciudad pues bueno pues vamos a requerir una casita para que viva bien feliz con su familia se nota bueno y así fue pues de volada no batallé para calificar la casa de volada me dijeron que sí me dijeron no pues que sí gracias por el presidente Benjamín Galván pues por él tengo pues esta casita pues realmente pues gracias a él pues gracias a todo pues por echarme el apoyo más que nada pues difícil desde el principio verdad porque me hacían falta unos documentos pero pues posteriormente los encontramos fuimos a buscarlos y pues ahí demoramos un poquito para que nos dieran la vivienda pero pues ya estamos aquí agradecimiento al señor presidente Benjamín Galván verdad porque él fue el que nos otorgó ahora así meramente esta vivienda y pues agradecido por eso más que nada entregamos más de 701 viviendas a los neolaredenses y 300 casas más están en construcción los programas que tenemos de apoyo a las asociaciones civiles en los que se otorgan apoyos económicos por medio de convenios a las asociaciones que realizan labores altruistas a la comunidad hemos recibido durante estos tres años el apoyo mes con mes para los servicios de luz agua gas y en fin lo que nos pueda nos alcanza y damos las gracias a la administración del contador Benjamín Galván Gómez y a la gentileza que ha tenido para con nuestra institución tenemos una doble función somos asilo y somos hospital porque somos asilo porque los indigentes psiquiátricos que no tienen un lugar donde vivir no tienen un hogar no tienen una familia que cuide de ellos nosotros cuidamos de ellos las 24 horas pues si quiero externar un agradecimiento muy especial para el señor presidente municipal Benjamín Galván Gómez quien ha cumplido con su palabra y nos ha estado apoyando y aportando con los recursos económicos para seguir funcionando muchas gracias señor presidente somos una asociación civil dedicada al rescate rehabilitación y damos en adopción a los animalitos del centro antirrábico de Nuevo Laredo a nombre mío a nombre de todos los que están aquí en el centro de adopciones huellitas y de los que ya han sido adoptados adoptados le damos las gracias al presidente Benjamín Galván Gómez por el interés que tuvo en huellitas en querernos apoyar y pues que gracias a ese apoyo muchos animalitos de estos encontraron un hogar responsable se fueron vacunados y se fueron esterilizados y que ya no habrá más sobrepoblación canina si seguimos con este proyecto con el desarrollo integral de la familia el DIF pudimos cuidar a quienes menos tienen y más necesitan gracias Marta Alicia por cuidar a los neolaredenses como parte de nuestra familia cuando asumí la responsabilidad de encabezar la presidencia del patronato del sistema DIF Nuevo Laredo lo hicimos con el firme compromiso de trabajar intensamente por el bienestar de la sociedad teniendo como visión la reconstrucción del tejido social pusimos todo nuestro empeño en cada uno de los segmentos de nuestra población como son los niños los jóvenes las mujeres los adultos mayores las personas con discapacidad y las familias que tuvieran la oportunidad de transformar positivamente sus vidas gracias muchas gracias al apoyo del gobierno municipal de síndicos y regidores cristalizamos los siguientes proyectos la ampliación de espacios en Villa Vidaplena en las colonias Riberas del Bravo la primera escuela municipal de música en la colonia La Fe la nueva guardería infantil de la colonia Francisco Villa la nueva casa hogar Mi Casa DIV en el sector centro la unidad especializada para la atención intrafamiliar y violencia de género UNEVIG en la colonia Voluntad y Trabajo número 4 la construcción de las nuevas aulas en el centro de desarrollo integral familiar número 4 en la colonia Voluntad y Trabajo número 2 el resultado de todo el apoyo brindado a quienes menos tienen y más necesitan es la suma de esfuerzo y empeño de todo un equipo de trabajo porque juntos con amor si pudimos transformar por eso no solo dos teatros están nuevamente de pie también la primera escuela de música por supuesto como comenté hace un momento muchísimas felicidades a todas las autoridades por este enorme esfuerzo y por este amor y este cariño que están dándole a sus espacios y el impulso que le están dando a la cultura en cada uno de los municipios muchísimas gracias muchas felicidades a las autoridades municipales por esta iniciativa de estos teatros y de estos espacios nuevos dedicados para el arte nosotros necesitamos de esos espacios para que sean usados eso también es importante que se hagan y después que se usen qué sé cuántas cosas pueden suceder arriba de un escenario y con la gente abajo congregada para ver ese suceso en lugar de ver cosas feas pueden venir a reunirse a ver cosas bellas Don Benjamín Galván de parte de Lola Cortés y de todos mis compañeros que hacemos teatro y que nos dedicamos a la música gracias de parte de Nuevo Laredo gracias Rehabilitamos el teatro de la ciudad porque la música el arte la cultura y la educación merecen un escenario donde mostrarse grandes artistas neolaredenses y foráneos tuvieron la oportunidad de esta gran plataforma como los tres reyes de Gilberto Puente y la compañía de danza de nuestra ciudad Quiero agradecer al presidente Benjamín Galván al municipio por darnos unos excelentes maestros por ayudarnos a superarnos por ayudarnos a alcanzar poco a poco nuestras metas por habernos dado la oportunidad de tener maestros especializados en la danza clásica ya que nunca nos habían dado una oportunidad así gracias a la administración también porque gracias a ustedes estoy haciendo lo que más me gusta en mi vida que es bailar muy 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 agradecido porque es un proyecto de los más importantes a nivel nacional las niñas están trabajando por primera vez en Nuevo Laredo profesionalmente y tanto que les digo que esta niña es la primera primera Tamaulipeca que concursa en este festival tan importante y pues bueno que más que agradecer agradecerle al presidente y a todo el equipo de trabajo de dirección de arte y cultura que nos ha apoyado tanto tanto a mí un servidor como al maestro Samuel Villagrán que es el codirector de la compañía de danza a Nuevo Laredo me da un gran placer felicitarte por tu servicio al público a la gente de Nuevo Laredo Benjamín Benjamín mi amigo te felicito por transformar a Nuevo Laredo los quiero mucho muchas felicidades y Dios los bendiga un fuerte abrazo hay que recordar que el río bravo no nos divide sino que nos une como dos naciones la ciudad de Nuevo Laredo se ha visto galardonada con la orden de los dos Laredos este año Lula Council 12 nombró al señor Benjamín Galván Gómez presidente municipal de Nuevo Laredo como señor internacional las cosas que se consideraron fue por ejemplo el poliforum la escuela de música las plazas las albercas son cosas positivas para el pueblo de Laredo porque es para el mejoramiento del pueblo damas y caballeros la bienvenida con un fuerte aplauso al presidente municipal nuestro gran amigo de Nuevo Laredo Tamaulipas México licenciado Benjamín Galván Gómez y de eso se trata el día de hoy no de saber de dónde venimos sino estar seguros hacia dónde vamos que las palabras se las puede llevar el viento que las palabras pueden convencer pero que el ejemplo es el que arrastra para darle ejemplo a nuestros hijos para darle ejemplo a nuestra comunidad seguiremos haciendo el mejor de los esfuerzos y gritando viva voz pero actuando y teniendo las mejores acciones para decir no solamente viva Estados Unidos viva México viva los latinos vivan los hombres que trabajan día a día para salir adelante y que forman una familia para que seamos la mejor humanidad que podamos tener felicidades a todos enhorabuena y muchachos fueron años de una labor complicada y difícil años de retos pero también de soluciones reconozco en Benjamín a un líder que supo guiar a la ciudad de Nuevo Laredo durante aguas turbulentas no siempre es fácil mantener una convivencia sana y abierta pero Benjamín encontró la vía para junto con su colega el alcalde Raúl Salinas encontrar la vía para trabajar de manera conjunta en beneficio de las poblaciones de Laredo y de Nuevo Laredo esto le mereció en este año haber sido reconocido como el señor internacional durante las fiestas de George Washington un reconocimiento que se le ha otorgado a muchísimas celebridades y personalidades de renombre entre las cuales puedo mencionar por ejemplo a Cantinflas entre muchas otras personas así es que Benjamín te agradezco mucho el haber tenido el privilegio de poder trabajar contigo fueron años fructíferos fueron años de retos pero también como dije de encontrar soluciones a los problemas te agradezco mucho el poder haber trabajado a tu lado y espero que te vaya muy bien a ti y a tu familia en el futuro muchas gracias thank you very much for it's been a wonderful day today and I just want to say how much impressed I am and with what's going on in Nuevo Laredo we are here at the invitation of Mayor Benjamin Galvan Gomez along with his wife Martha Alicia we appreciate the hospitality but most of all the work that has been done here we have witnessed and seen so many good things that are going on here which the government the mayor is doing to turn around the image of the city and I think he's done a lot which at the end of the day will improve the quality of life of all individuals here so I think that this city of Nuevo Laredo is a good example cities all over the world how one individual or a few individuals can make a difference and make a change for us the military and the force of the air is very important to work within a legal framework with respect to human rights with respect to property I am the first to apply the law the first to supervise that the action of the troops sea dentro de un marco de derecho esa es la instrucción de mi general secretario de la defensa nacional salvador cienfuegos cepeda yo le agradezco al presidente municipal benjamín galván gómez por su excelente disposición de trabajar estrechamente con el grupo de coordinación para la seguridad pública de tamaulipas y esa mente propositiva ahora que termina su mandato aquí buscaremos la continuidad buscaremos la coordinación para seguir adelante y te agradezco benjamín esa buena disposición y suerte en tu futuro neolaredenses y todos los ciudadanos que viven en nuevo laredo tengan la confianza de que vamos a continuar trabajando juntos para fortalecer la paz en nuevo laredo una paz y tranquilidad duradera los invito a seguir teniendo confianza y fortaleciendo esa paz y tranquilidad en nuevo laredo la paz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no he tenido una etapa muy convulsionada en el tema de seguridad. A usted lo han amenazado, ha tenido atentados. ¿Cómo ve las cosas para Nuevo Laredo? Y yo les decía, yo no he tenido una situación más difícil que la que han tenido todos los neolaredenses. Por eso, este informe va dedicado a todos aquellos que se nos han adelantado en el camino, defendiendo la paz y tranquilidad de nuestra ciudad. Pero también va dedicado a la madre, que alentaba con coraje a su hijo a que fuera mejor persona. Va dedicado al padre, que salió a buscar trabajo en los momentos difíciles para llevar el sustento a su casa. Va dedicado al soldado que nos cuida y que nos da un ejemplo de lo que es el verdadero valor y amor por la patria. Al maestro, que no solamente educa, sino también que orienta a nuestros niños y jóvenes a no caer en las tentaciones de las drogas o de la delincuencia y a seguir siendo mejores. Va dedicado al sacerdote, al pastor, que no solo con sus palabras predica, sino aquel que da con el ejemplo la mejor muestra de lo que debe de ser la palabra. A las familias que se han mantenido unidas a pesar de la adversidad, a aquellas que saben que son el valor fundamental para nuestra sociedad. Quiero recordarles que ante la crítica constructiva hay que escuchar y tomar en cuenta cada palabra. Que la crítica destructiva nos sirve de aliciente, porque si obedece a intereses oscuros y malos, simple y sencillamente significa que vamos en el rumbo adecuado. Que la reconstrucción del tejido social es hacer cada quien lo que nos corresponde, trabajando con valores y con unidad. Este es el informe de los compromisos cumplidos, de las metas alcanzadas. Es el ejemplo de lo que se logra cuando un gobierno se hermana con la sociedad civil, trabajando en unidad, afrontando el reto de transformar a Nuevo Laredo en una mejor ciudad. Nuevo Laredo y los que habitamos en esta generosa región, sabemos que en la capital del Estado tenemos un aliado fuerte y seguro en la persona de nuestro gobernador, Egidio Torre Cantú. Junto a él, su esposa, la señora María del Pilar González de Torre, impulsan un programa humanitario que junto con el DIF nos han dado más a los que menos tienen. Y además, ambos han dado pruebas constantes del cariño que le tienen a esta ciudad. Los neolaredenses nos sentimos confiados porque sabemos que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, está conduciendo con liderazgo al país a mejores planos, con decisiones inteligentes, conjuntando esfuerzos y alcanzando acuerdos que están generando beneficios y progreso, sin escatimar las decisiones sólidas como tener una mejor educación. En el tema de la seguridad, las personas, las familias y sus bienes, cumplimos con nuestra responsabilidad. Con un gobierno que conforme lo establecido en el Acuerdo Nacional de Seguridad, tuvimos la presencia permanente del Ejército Nacional Mexicano y de la Marina. Ellos supieron estar atentos a la responsabilidad que les fue conferida. Nuestro reconocimiento y gratitud hacemos extensivo al General Solórzano para que a su vez lo comparta con todos y cada uno de los elementos. de esta gran organización de México. Muchas, muchas gracias. Por nuestra parte, todas las acciones realizadas fueron enfocadas a fortalecer el tejido social. Al principio no se entendía por qué hacer toboganes, por qué hacer tirolesas, por qué hacer gimnasios o pistas de deportán. Hoy entendemos que la reconstrucción del tejido social necesita espacios para la convivencia de las familias, pero también necesita programas que los fortalezcan. Por eso, a través del DIF municipal que encabeza mi esposa Marta Alicia Aldapa de Galván, hemos encontrado un pilar sólido y responsable, que con profundo amor y entrega, ha hecho todos los programas se orienten realmente a las familias, especialmente a los niños, a los jóvenes, a los adultos mayores y a las personas con discapacidad. El papel que tú encabezaste con un gran equipo de trabajos no han pasado desapercibidos, pero no solamente para la comunidad, sino para mi propio bienestar. Gracias, Marta, porque en los momentos difíciles estuviste conmigo, pero en los momentos complicados también estuviste con Nuevo Laredo. Gracias por todo ese gran apoyo. A la sociedad civil, a las academias, a las asociaciones e instituciones de servicio a la comunidad, a las iglesias, a todos los que forman parte de la comunidad educativa, a sus maestros, a todos ustedes. Mi reconocimiento, porque esta labor se hace con personas, no con otra forma de trabajo. Esta es la verdadera fuerza de Nuevo Laredo, su gente, los niños que se levantan puntualmente para ir a la escuela para ser mejores, los maestros que estudian para transmitir mejor el conocimiento y hoy, con fuerza y sinergia, tener un gran equipo de cohesión social. Creamos espacios y condiciones necesarios para que la sociedad y la familia tuvieran mayor unidad. Mi agradecimiento a los medios de comunicación, que fueron solidarios en los momentos difíciles, que nos cuestionaron todas y cada una de las acciones que hacíamos para sacar lo mejor de este presidente municipal. Para detonar el desarrollo económico y alentar a la ciudad, un amplio y confortable bien acondicionado y modernista está siendo llevado a cabo para eventos masivos, convenciones y exposiciones. Hoy, todos somos testigos del Poliforum Rodolfo Torre Cantú, que en los días por venir, sea el reflejo de que Nuevo Laredo sigue vivo y que juntos transformamos esta ciudad para el bienestar de los neolaredenses. Hoy entregamos este edificio a todos y cada uno de ustedes, que cada estancia sea de convivencia familiar y un éxito en las tareas que se emprendan en estas instalaciones. Sabemos que hay muchas cosas pendientes por hacer, sabemos que siempre existen retos en la comunidad, pero todos debemos de contribuir en base a nuestro potencial para poder superarlos. A la nueva administración que encabezará como presidente nuestro amigo, el licenciado Carlos Enrique Cantú Rosas Villarreal, le auguramos lo mejor de este pueblo de Nuevo Laredo, que estoy seguro le brindará todo su apoyo como lo ha brindado a mí. Carlos, en ti vemos un hombre que no busca las diferencias, sino las coincidencias, que no busca separarnos, sino unirnos. Vemos la esperanza para siempre que Nuevo Laredo sea mejor. Enhorabuena a ti, a todo tu cabildo, a los compañeros diputados que sabrán tomar las mejores decisiones y que podrán hacer con todo Nuevo Laredo también una mejor ciudad. Compañeros, el día de hoy estamos cumpliendo con la ley, entregándoles a la próxima administración municipal cuentas claras, una administración con finanzas sanas, con obras e infraestructura preparada para enfrentar nuevos retos, con instituciones confiables, preparadas, coordinadas en materia de seguridad pública, donde cada semana a las 10 de la mañana nos reunimos, el Ejército, la Policía Federal, la Policía Estatal, la Policía de Seguridad Tamaulipas y muchas otras al mando del General Solórzano. Así, lo habremos de seguir haciendo para buscar la mejor coordinación y el mejor de los resultados. Con una coordinación con Laredo, Texas, donde el mayor Raúl Salinas, siempre hemos encontrado el trato respeto con nuestras ideas y el respaldo seguro a los proyectos conjuntos. Estas dos ciudades son una sola metropolitana, los dos Laredos, que llevan un prestigio y que en el concierto de los pueblos y naciones siempre buscarán verse como una gran familia. Gracias, Raúl Salinas. Me llevo en mi corazón y en pensamiento los consejos y asesoría que recibí de parte de mi amigo, el gobernador Ejército, el pobre Cancún, de su señora esposa María de Pilar González de Toro, y de todos y cada uno de ustedes, funcionarios estatales y municipales, que caminaron junto con nosotros, cada uno de los miembros que conforman el camino. Mis respetos. Podríamos tener diferencia de opiniones, pero no diferencia de cuál era la meta, tener un mejor nuevo Laredo. Hoy creo que juntos lo hemos podido lograr. Además, hacemos mención a todos y cada uno de los funcionarios de primer nivel, segundo, tercero, cuarto nivel, todos los que forman parte de la administración municipal, porque su comienda la cumplieron con creces, no como funcionarios, sino como monogaridenses orgullosos, y a pesar de cualquier circunstancia difícil, no importa que fuera una tormenta, no importa que fuera... Una convulsión de violencia, ahí estuvieron para servir a la comunidad. Misión cumplida, compañeros. Han hecho una gran labor, y hoy se los reconozco. Mis respetos a todos los funcionarios municipales. Gracias de nueva cuenta a mi familia, a Marta Alicia, a Martita, a Bernardo y a Benjamín. Ustedes fortalecieron extraordinariamente nuestros lazos de amor y de cariño, en los momentos más difíciles, porque los problemas y las presiones no eran para mí, eran para ustedes, y yo lo sé. Por eso hoy los valoro mucho, como siempre los he valorado, pero el respeto se lo han ganado con cada acción, tolerando las críticas y trabajando por ser mejores, predicando con el ejemplo, y eso no se olvida. Sabemos que van a ser de la legión de hombres buenos para Nuevo Laredo. Los quiero mucho y estoy convencido de que esa muestra de unidad la han dado también en ejemplo a los neolaredenses. Siempre nos unió un solo deber, cumplir con nuestra responsabilidad histórica. Hoy, con la frente en alto, podemos decir orgullosamente, compromiso cumplido. Gracias a todo el pueblo de Nuevo Laredo, gracias a esta gran ciudad que tanto quiero. Gracias por esta oportunidad de haber brindado lo mejor. Hoy, en septiembre, pongámonos de pie y gritemos como neolaredenses. ¡Viva Nuevo Laredo! ¡Viva Tamaulipas! ¡Viva México! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!